Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y pues como siempre, como ya es costumbre, hoy sí puedo decirlo, vamos a ver hoy un consejo rápido, muy 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 rápido. Y es que de repente se nos es necesario ver un poquito de cómo se van a comportar los objetos una vez que los rendericemos. Por supuesto que existe esta parte de ser rendered, vamos a cambiarnos a cycles, de ser este rendered. Y pues digamos que básicamente vemos perfectamente cómo se va a ver, pero eso también puede consumir un poco más de memoria en primer lugar, tardar en definirse. Entonces, si lo único que queremos es, por ejemplo, ver cómo se va a comportar la luz dentro de nuestro campo de trabajo, de nuestro viewport, pues lo podemos hacer de una manera un poco más sencilla. Déjenme mostrarle cómo. R.Y. Acuérdense que esto es un consejo rápido, así que tampoco nos vamos a tardar demasiado. Vamos a dejar la luz donde está, exactamente donde está. No, no, exactamente no, vamos a hacerlo un poco más rápido. Acá, y vamos a convertirla en un sol, solamente porque quiero, repito, que usted vea cómo se va a comportar la cuestión de la luz. Déjenme deshacerme de la ventana lateral izquierda y llamar a la lateral derecha con N. Y vamos a buscar donde dice Display, ¿de acuerdo? Acá. Entonces, abajo de Display, en Shading, hay una parte que se llama Ambient Occlusion. A ver, le confieso que le dije Display porque ese es como el recurso mnemónico que yo utilicé. Abajito de Display. Usted solo busque Shading. ¿De acuerdo? Entonces, cada mente trabaja distinto, la mía trabaja muy mal, así que necesito ciertos recursos mnemónicos para recordar. Entonces, abajito de Display dice Shading. Entonces, en Shading es donde usted va a encontrar Ambient Occlusion. No espere ver una cuestión renderizada, simplemente vamos a ver la oclusión ambiental. ¿Sí? Cuando yo le dé clic, vea usted. ¿Sí? Déjeme eliminar la lámpara y vea, precisamente, si yo, por ejemplo, voy a dividir este, su Divide, y vamos a darle un poco más de cortes. Ahí, ahí estás bien. ¿Ok? Me deshago de este. Ahora, selecciono esta cara y voy hacia adentro. Vea usted. ¿Sí? Vea lo que ocurre. Ahora, le quito el Ambient Occlusion y si usted se da cuenta, eso vuelve la normalidad. Este, esta oclusión ambiental, lo que me está diciendo es cómo se va a comportar la luz, cómo se va a comportar el objeto con base a una luz estándar. Por supuesto, no crea usted. ¿Sí? Porque no importa que yo aumente, se le quería mostrar la luz o que tengamos una lámpara o no. Esto nos va a mostrar simplemente cuál es la oclusión ambiental. Entiéndase, cómo va a reaccionar un objeto dependiendo de su propia geometría con respecto a la luz. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere esta parte de Ambient Occlusion. De nuevo, N, para llamar a esta ventana de acá. Buscamos Shading. De acuerdo, no busqué Display. Olvídese de mi recurso mnemónico. Busqué Shading y luego Ambient Occlusion. ¿Sí? Le da clic. Y esta es la forma en la que usted va a ver cómo se va a comportar la luz de forma general. ¿Ya? No importa, de cierta forma no importa de dónde venga la luz. Porque el objeto siempre se va a comportar de esta forma precisamente por la geometría, la angulosidad o de hecho pues las pequeñas grietas que todos tenemos, por llamar de alguna forma pues. Esas honduras y esas cimas, así se comporta la luz siempre, siempre. No importa que haya mucha luz o poca luz o de dónde venga. Así que esta es la forma en la que se va a ver de una manera un poco mejor el objeto desde el Viewport sin necesidad de venir a donde diga Rendered. Si usted se da cuenta pues ahí tenemos el Rendered y este tal vez por el color también nos mira muy bien, pero si usted se da cuenta a Suzanne pues si le cambia la faz tremendamente con el Ambient Occlusion. Esto es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero les sea de utilidad. Que esto les sirva también pues para el momento que ustedes están modelando cómo ver mucho mejor cómo se va a comportar la luz. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, recuerde que si quiere seguirme en las redes sociales pues no tiene más que ver las descripciones en las direcciones, en la descripción de este video y en el post del blog. También si le ha gustado este video y no se ha suscrito, espera, es totalmente gratis. Dele like también si le ha gustado, comparte el video para que más personas pues se agreguen a esta comunidad maravillosa. Finalmente si usted se quiere convertir en mi patrocinador, en mi mecenas, en mi benefactor, puede llegarse a la dirección de Patreon que también me encontrará en la descripción del video y en el post del blog. Y hacer clic en el botoncito rojo que dice Become Patron para que usted me colabore pues con una cantidad que puede ser totalmente simbólica desde un dólar hasta lo que usted quiera o pueda. Nos vemos, repito, la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.